Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace dos años, exactamente el sábado 12 de febrero de 2022, murió el exguerrillero histórico del sandinismo y preso político de los Ortega Murillo, el general en retiro Hugo Torres. Torres falleció en la cárcel, en manos de la policía, institución que tenía su custodia al ser un rehén de la dictadura nicaragüense. Y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. El general participó en dos de las hazañas más importantes que contribuyeron con la caída de la dictadura somocista en la década de 1970 y a la liberación de prisión de Daniel Ortega. Los carceleros de la dirección de auxilio judicial en Managua dejaron que la vida de Hugo Torres se consumiera poco a poco en la celda donde lo tenían recluido. Sus lamentos dentro de la cárcel de tortura, conocida como El Chipote, no fueron escuchados y su traslado hacia un hospital fue prácticamente para morir. Al legendario guerrillero sandinista, quien luego se volvió un férreo crítico a Ortega y su clan, sus verdugos lo encerraron y condenaron por supuesta traición a la patria. Llevaba ocho meses en prisión tras su detención arbitraria en junio de 2021. Torres, conocido como Comandante 1, falleció a los 73 años. En una clara violación a la legislación nacional, la tiranía no respetó que por su edad, el general en retiro nunca debió pisar una cárcel e hizo caso omiso a los padecimientos que presentaba y le negó la atención médica adecuada. Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro. Murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Ortega, además, olvidó que ese hombre que había vuelto su rehén político fue una de las figuras clave que luchó durante la Revolución Sandinista y que su valentía ayudó a liberarlo a él mismo de la cárcel. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida. Así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. Daniel Ortega no le perdonó a Torres que lo acusara de dictador y que fundara en 1995 el Movimiento Renovador Sandinista, hoy conocido como la Unión Democrática Renovadora. Hay que mantener el ánimo en alto, que la historia está de nuestro lado. Su muerte debido a la inhumanidad del régimen y la tardía respuesta ante los males que aquejaban a Torres fue señalada como un crimen más de la dictadura que aseguran no debe quedar en la impunidad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Hugo Torres, a dos años de su muerte, otro crimen de la dictadura de Nicaragua en la impunidad. Marlin Balmaceda recogió relatos de presos políticos que escucharon los quejidos de Torres en la cárcel, pero que no fueron atendidos por sus carceleros, al igual que las impresiones de miembros de UNAMOS que demandan justicia por el fallecimiento de quien en ese entonces era el vicepresidente de esa agrupación política. De que se van, se van. El fin de la dictadura está próximo. Un video pregrabado con una duración de dos minutos cincuenta y tres segundos. En ese fragmento quedaron guardadas las últimas palabras que públicamente se escucharían de Hugo Torres. En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Tellez y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. El ex guerrillero sandinista, que arriesgó su vida en 1974 para lograr la liberación de Daniel Ortega, fue encarcelado el 13 de junio de 2021, con 73 años encima. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Era predecible que la nueva dictadura nicaragüense lo metería en prisión. En esos días, la violenta arremetida se ensañó contra miembros de UNAMOS, la agrupación política que por décadas ha cuestionado la opresión impuesta por el orteguismo contra los nicaragüenses y contra la que el régimen no ha tenido piedad por haber sido fundada por disidentes del FSLN, entre ellos Torres y Dora María Tellez. Igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Antes de Torres, Tellez, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Suyem Barahona habían sido capturadas de forma arbitraria. Al igual que a ellas, al exjefe de inteligencia militar le aplicaron la misma medida, vigilancia 24-7, drones sobrevolando su casa, acoso y bloqueo a su circulación. El general de brigada en retiro estaba consciente de su destino y remarcaba que esas detenciones solo eran una señal de la decadencia de los Ortega Murillo. Estos son zarpazos, desesperados de un régimen que se siente muribundo. Desde ese día solo se supo que al vicepresidente de UNAMOS en ese año lo tenían bajo aislamiento, en condiciones inhumanas y que había desarrollado padecimientos dentro de la prisión que nunca fueron atendidos hasta que entró en estado crítico. A inicios de 2022, una campaña virtual demandaba noticias sobre el general en retiro. El régimen nunca respondió. Fue hasta el 12 de febrero que, a través de un comunicado del Ministerio Público, confirmaba la muerte de Torres a causa de enfermedad, sin dar mayores explicaciones. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyem Barahona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa. Una de las que estuvo cerca de Torres, o al menos lograba escucharle sus lamentos desde la oscuridad de su celda, fue Suyem Barahona, en ese momento presa política y presidenta de UNAMOS. Torres era su brazo derecho en el partido. De los momentos más duros que yo sentí que viví, fue también ver el deterioro acelerado en diciembre de Hugo Torres, mi compañero, mi amigo, quien terminó muriendo en la cárcel, bajo custodia policial, en un hospital de la policía, y a quien no brindaron atención médica oportuna. Antes de su encierro, no se tenía conocimientos de que Torres tuviera severos problemas de salud. Por eso, excarcelados políticos y opositores atribuyen ese deterioro a la prisión de la que fue víctima. Yo había visto, lograba ver a Hugo y lo vi pasar sufriendo de dolor antes de que lo llevaran al hospital. Y fue el momento de mayor ira, creo yo, y de mayor dolor que también pudimos vivir quienes lo conocimos y de quienes éramos sus amigas. Y él también fue una fuente también de valor y de fuerza y de resistencia para mí. Y bueno, vamos a seguir también demandando que haya investigación en su caso y que también haya justicia. Y son esas circunstancias las que llevan a los críticos de Ortega a culparlo por la muerte de quien anteriormente fue su compañero de fusiles. Esta es la misma puerta de la casa de José María Castillo que fue asaltada por el comando el 27 de diciembre, comando Juan José Quezada, el 27 de diciembre de 1974. El asalto al que hizo referencia Torres en declaraciones a la prensa en 2017 fue la acción que emprendieron, del cual él fue partícipe a la casa de José María Castillo Juan, ministro de gobierno del dictador Anastasio Somoza de Baile. Esa noche, en esa vivienda celebraban una fiesta en honor al embajador estadounidense en Managua, Turner Shelton. El Frente Sandinista se da a conocer al mundo con un golpe de audaz. No se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Castillo Juan falleció la noche del ataque y con ese hecho se logró la liberación de un grupo de reos políticos, entre ellos Ortega, que llevaba siete años en prisión. Fue una negociación. Era la vida de importantes miembros del gabinete de Somoza de Baile y una suma de dinero a cambio de la liberación de compañeros detenidos. Esa acción la encabezaron 13 guerrilleros que integraron el comando Juan José Quezada. Entre esos guerrilleros, además de Torres, estaban Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Moisés Omar Jadesleven, que llegaron a convertirse en jefes del ejército. Al regresar, miembros de UNAMOS explican las razones por las que ellos ven esta muerte como un crimen más de Ortega, desde que desató su persecución desmedida contra sus oponentes en abril de 2018. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y entramos marchando al palacio. Yo digo que entramos como la expresión decente de la Guardia Nacional. Al otro lado, Edéndora, María y el resto del comando entraron como la expresión natural de la guardia, pegando gritos, manotazos, patadas, arrebatándole las armas a los miembros que vestidos de civil estaban resguardando las instalaciones del palacio. En esta edición estamos rememorando los dos años del fallecimiento de Hugo Torres, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Sandinista y que terminó como opositora a Ortega y muriendo bajo la custodia policial de la dictadura actual. La también disidente del FSLN y comandante guerrillera Mónica Baltodano reveló que Hugo Torres fue sacado de la celda que compartía con otros prisioneros en el Chipote el 17 de diciembre de 2021 por el deterioro acelerado de su salud. Según Baltodano, Torres sufrió un largo desmayo y lo sacaron de su celda con rumbo desconocido. Torres era el único exguerrillero sobreviviente que participó en las dos operaciones militares más emblemáticas efectuadas por el FSLN en la lucha contra la dictadura de Somoza. Luis Blandón, presidente de UNAMOS y Dora María Telles, exguerrillera sandinista, quien fue compañera de lucha de Torres e igualmente excarcelada política de Ortega, recuerdan que el general en retiro durante su permanencia en el Chipote sufrió torturas físicas y psicológicas desde que fue detenido. De Hugo Torres, quien murió siendo un preso político y que siempre fue una persona con grandes principios y valores que están presentes en nuestra organización política. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, nos comprometemos a no permitir ni que su muerte ni el resto de crímenes cometidos por la dictadura queden en impunidad. La justicia, pues, es esencial para una Nicaragua con democracia en el futuro. Pero para llegar ahí necesitamos algo que Hugo Torres le decía a sus compañeros en la cárcel. Decía que uno ahí tenía que tener dos pensamientos importantes y dos emociones. Primero, pensarse libre, no pensarse preso. Y segundo, saber que afuera había quienes estaban demandando nuestra libertad y quienes estaban en solidaridad con quienes estaban presos, o estábamos presos. De estas dos emociones son esenciales para la lucha por una Nicaragua democrática y con justicia. La primera, que es pensar una Nicaragua libre. Ese es nuestro objetivo. Una Nicaragua libre, una Nicaragua con democracia, una Nicaragua con justicia. No pensar en los escollos del camino. No pensar en las dificultades de la ruta. No pensar en las amenazas del sendero por el cual vamos transitando. Porque eso es lo que quiere la dictadura. Que pensemos en las amenazas, que pensemos en el terror, que pensemos en el miedo. Que vivamos el miedo, que vivamos el terror, que vivamos las amenazas. Y lo que tenemos que vivir, como decía Hugo G., es esa Nicaragua que nos está esperando. Torres murió ocho meses después de su detención sin haber sido juzgado. Los entes gubernamentales en todo ese tiempo no informaron sobre la situación legal ni sanitaria del ex guerrillero. El ex vicepresidente de UNAMOS es el segundo preso político que muere en Nicaragua bajo custodia gubernamental. El primer caso registrado fue el de Eddie Montes, quien recibió un disparo de arma de un custodio en mayo de 2019. Montes tenía doble ciudadanía, la nicaragüense y la estadounidense. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.